Sí, de todo, ahí estamos. Primeramente, el intendente, seguramente Raúl Ibarra, le va a dar oficialmente la bienvenida a Juanito de Cocinidad. Nada más y nada menos. Bueno, ya lo hice y lo que le mencioné fue que lo mejor que le pudimos dar es el día espectacular, ¿no? Y al paisaje. Y todo lo demás lo está haciendo la gente que, bueno, es el ídolo del Aguacuelo. Así que sí, le hemos dado la bienvenida porque la repercusión que tiene esto para el Aguacuelo, en lo turístico, en un montón de repercusión que va a tener para la población en general, no tiene precio, no tiene valor. Perfecto. Juanito, ¿la primera vez en la Comarca Anguina, en el Aguacuelo? Sí, la primera vez como cocinero porque he estado hace más de 20 años cuando era un adolescente. He venido de Mochilero a toda esta zona, a Lago Cuelo, a Bolsón, pero la verdad que hace 20 años que no venía y me he cambiado para mejor a Lago Cuelo y, bueno, y ser parte de este festival gastronómico y que los cocineros locales puedan difundir gastronomía con sus productos para todo el país y a través de la televisión pública que, bueno, cocineros argentinos salen todos los días y que pueda verse por todo el país es un honor para mí poder transmitirlo. Son dos sensaciones distintas. Debe ser primero cocinar, que sea lo que amás, hacerlo en la cabecina norte del Lago Cuelo con el fondo majestuoso de los Andes debe ser una. Y la otra, encontrarte con la gente. A todos le diste la foto, todos cholulos, todos tienen la foto en los panitos. No, la gente muestra la mejor siempre a todos lados. Bueno, a través de cocineros viajamos por todo el país y la gente nos brinda un cariño y obviamente se sienten muy identificados con el programa a través de las recetas, a través del servicio del programa. Y como dijo, como dice al principio, estar acá en este lugar, maravilloso, cocinando con productos locales, ante esta belleza de paisaje, nada puede salir mal. Entrevistando a la productora Jessica, si no me equivoco... Puli. Puli. Bueno, dijo, la gastronomía es cultura. Cada vez que nos trasladamos a cualquier rincón del país, realmente nos hacen, digamos, a conocer la cultura del lugar a través de la gastronomía. Exactamente. La gastronomía es cultura y poder difundir a los cocineros locales, a sus productores, es algo que está muy bueno y que hace muy bien al país. Porque, digamos, la gastronomía trasciende a los pueblos. Entonces, es un honor para nosotros poder difundir y ser el puente para eso. ¿Con qué se va a encontrar el televidente, de la televisión pública, cuando vea este programa ya en pantalla nacional? Eh, se va a sorprender con el paisaje. Bueno, imagínate que gente de Formosa, gente de la kiazka de Jujuy, de Salta, de San Luis, de todo el parte del país va a poder apreciar esta belleza natural que es Lagopuelo. Y la comida también, ¿no? Vamos a hacer un cordero alpiolín relleno con un salteadito de papel. ¿Alpiolín? Alpiolín. Para, Raúl, ¿alguna vez escuchaste eso del cordero alpiolín? Acá el maestro me dice que es un experto. No, no, no. Hemos escuchado muchas cosas. Pero cordero alpiolín, la primera. Mirá, ahí lo estás viendo, mirá. Básicamente es unas maderas cruzadas con un alambre, se cuelga una pata, un gigote cordero que va relleno, se lo grida y se lo cocinan con brasa directamente. A ver, te conozco hace 20 minutos y ya te estoy guiando. La cantidad de veces que hemos llevado parrilla para acá, parrilla para allá, cuando lo arreglamos con uno, pero no metré madera. Es eso, arreglarse con lo que uno tiene. Cuando nos íbamos de campamento y nos volvíamos a la parrilla. Exactamente, esa parrilla móvil. Igual vemos unos pavos allá. Bueno, allá está un poquito más sofisticado. El asunto, hay un espiedo a motor, hay unos pavos que hay un criadero muy importante acá también en el cuero. Así que Magui va a cocinar unos pavos al espiedo también rellenos. Y tenemos unas brusquetas, un pan casero con un salteadito para que se vayan relamiendo, un salteadito de mollejas de cordero, también con trucha. Unas lindas brusquetas. Tenemos tres recetas muy diferentes. Y muchas barras en la cima de la boca. La gente pregunta si va a poder probar. Me parece que para todos no va a alcanzar. Para todos no va a alcanzar. Bueno, realmente un honor de ser para Lago Pueblo, recibir en este octogésimo octavo aniversario la visita de tan grata. Sí, yo le decía, primero le decía a él que mañana es el aniversario del pueblo y le decía que en esta zona, en este lugar, caminaron los primeros pobladores que se poblaron antes del 28. Bueno, en realidad el pueblo tiene como fecha 2 de abril del 28, pero hubo gente antes que le decía a él que pasó fuego. Y la verdad que la otra es que jamás imaginé cuando presentí a ser intendente que mi primer aniversario iba a tener esta gente y al ídolo de la televisión, ¿no? Porque es muy cierto lo que decías vos, que la cocina es cultura y sociedad. Don Raúl, bonito, muchas gracias. No, a ustedes y estén todos, bueno, a punto de empezar, ya está habiendo mucha, mucha producción, a punto de empezar estos tres programas, estos tres falsos vivos que va a salir por la TV pública, por Conciertos Argentinos, en las semanas que viene. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí teníamos al intendente Raúl Ibarra.